Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en el Realme Unfabra Plus. Por lo primero, lo que necesitamos hacer es acceder a la aplicación Ajustes. Luego, después de eso, bajamos aquí un poco y abrimos pestaña Ajustes Adicionales. Aquí igualmente bajamos y abrimos Ultimotion Afer Copia de Seguridad y Reiniciar. Aquí pulsamos Restablecer Teléfono y aquí más arriba pulsamos Restablecer Ajustes de Red. Confirmamos si vosotros teníais, por ejemplo, Pin Patrono con Tresaña, pues teníais que ponerlo. Y después de eso, aquí más abajo, os proponía Restablecer Ajustes de Red. Pero en mi caso, ya como yo ya he restablecido todos los ajustes de red. No te he escapado de este video. Dejadme un gusto y comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!